¡Suscríbete! 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 ¿Qué te ha pasado por el hecho de ser tan famoso? Pues yo creo que lo más chistoso que me ha pasado hace una vez que se me hizo una bolita y fue una locura. De repente una niña gritó, dijo, ¡yo quiero su pelo! Y de repente una niña me agarró un mechón de pelo, pero un mechón así, de este lado de hecho, ¡mocos! Pero así hasta sangre me salió y yo decía, ¡guau! O sea, fue algo impactante. Todavía de acordarme me duele. Fue algo impactante y pues sí, yo creo que lo más loco que he vivido así, cañón. ¡Qué feo! Sí, sí, sí fue muy loco. ¿Y cómo te cuidas? Porque fíjate que hace tiempo, Hola Soy Germán, que se hizo muy famoso, cuando tú lo conoces, tuvo amenazas de muerte. ¿Te ha pasado algo similar? Sí, sí, pero pues no amenazas de muerte, gracias a Dios, pero sí me han amenazado de repente cuando voy a visitar estados o algo así, de que, ¡eh! no vengas para acá, no sé qué. Pero pues es algo que, o sea, yo sé que el que nada debe, nada teme. ¿Sí me explico? Entonces, yo sé que no hay personas tan malas y tan retorcidas del mundo que si de verdad no les he hecho nada, me van a hacer algo. Claro. Entonces, pues confío en eso y pues a ver qué pasa. ¿Cómo ir sorteando esto de que eres un ejemplo para muchas jóvenes, para muchos jóvenes? ¿Cómo te sientes al respecto y también cómo te mides? Porque a lo mejor lo que tú hagas, ellos lo imitan, ¿no? Claro, claro. Pues más que pedirme, pues la gente me conoció por ser como soy, ¿sabes? O sea, me conocen perfectamente, hay hasta personalitas que me apoyan de mis novias, que me conocen mejor que yo mismo, ¿sabes? O sea, es algo increíble. ¿Se acuerdan de lo que yo no me acordaba? Es como hablar conmigo mismo, como con mi conciencia, pero me dice cosas que yo ni me acuerdo, ¿sabes? Es algo increíble de repente hablar con una de las personas que me apoyan. Y, pues sí, es algo increíble, ¿sabes? Al fin y al cabo, gracias a ellas se dio todo esto, gracias a ellas se está pasando toda esta magia, toda esta locura. Y, pues, estoy aquí gracias a ellas y eso es lo que... Muchos artistas han caído en vicios, muchos artistas jóvenes. Sí, claro. Tú vives en este medio, en la parándula, estás expuesto. ¿Qué opinas de esto? ¿Te cuidas? Pues, mire, soy una persona que, o sea, sé lo que tengo que hacer en la vida, por así decirlo. O sea, no soy una persona que anda ahí musmeando, que anda ahí viendo qué hay. O sea, simplemente, pues... Así como era desde antes, o sea, desde antes de que comenzara todo esto, sigo siendo. Y eso es por lo cual se... Pues yo creo que a la gente le llamó la atención porque, pues, siempre he sido así toda mi vida y, pues, nunca he cambiado. Y, pues, no, la verdad no me llama la atención nada de eso. Y... Tú muy normal. Sí. O sea, no es algo como que diga, ¡Wow! Me metí al mundo de... Acatado, o sea, sí. La leyenda decía que, ¡Wow! Te metías al mundo y en este mundo era un mundo de las drogas y de la locura y la perdición y... ¡Ay! O sea, no, súper exagerado. Pero... Pero nada, no, todo bien. ¿Qué planes vienen en tu carrera? ¿Estás planeando materiales nuevos? Bueno, viene esta canción con Toy Selecta, dices, pero... Sí. ¿Tienes en el resto? Viene el álbum, viene el álbum completo. Estamos grabando muchas canciones. Este, estamos... El siguiente sencillo se viene. Lo fui a grabar a Miami. Este, con un productor que se llama Laya King. Y... Fue una experiencia increíble. Este, espero les guste. Es un cambio de género. Se va un poco urbano, como tropical y... Pop. Quedó... A mí me encanta, me encanta de verdad. Es una canción que escucho mucho, pero porque... Me gusta de verdad. ¿Sabes? Él es productor y es artista. Ah, ok. Entonces, este... Y sí, sí vamos a hacer un duerto. Y con tu tía fe ahí, ¿no tenías pensado? Pues sí, sí. Algún día, este, espero que se nos logre. Ajá. Lo hemos platicado muchísimas veces, pero, pues... Estamos esperando el momento clave para los dos. Ah. Para los dos hacerle que sea algo muy bonito y sea algo muy padre, porque, pues, es algo que yo deseo, ¿sabes? O sea, es... Es increíble el poder decir que puedo pisar un escenario, puedo cantar una canción con alguien de mi sangre. Entonces, sí, es algo increíble. ¿Existe el temor de que esto sea efímero de alguna manera? ¿De que este éxito te da ese temor? Pues... Pues mira... Todo puede ser efímero, o sea, todo es relativo, ¿sí me explicó? Este... Pero yo sé que si hago las cosas bien, si de verdad trabajo... Y... Y, pues... Amo lo que hago. Pase lo que pase, voy a seguir dentro de la industria de la música. Pase lo que pase, voy a seguir en la música, porque... ¡Ago lo que hago! O sea, no lo hago porque... ¡Ay! ¿Sabes? O sea, es algo que me gusta desde chiquito, desde que nací, y vi todo lo que pasaba alrededor de mi familia. Y, pues, lo que hago, lo hago con todo mi ser. Entonces, pase lo que pase, sea efímero, ¿no? Yo voy a seguir dentro de la industria de la música. Y ya te vimos en nuestra belleza musical. ¡Ay! Estuve ahí, echando la... Cantadita con nuestra belleza. ¡Ah! Mira, te quiero decirles que bailas muy bien, también mucho talento. Pues eso es. ¿Tienes pensado tomar clases de danza, pero ya más profesional? Sí, tomo. Tomo clases de baile, tomo clases de canto. ¿En serio? Sí, ahí vamos. Sí, porque tengo mucho talento para la danza también, ¿eh? Para la belleza. Sí, en serio. ¿Vamos, pues, con una compañía? No. ¿Ya ven de tu disquera? No, no. Sigue independiente. Hasta la fecha. Todavía no te han atrapado las disqueras. No, pues, más que atrapado, pues, no me llama la atención todavía. Puedo, puedo seguir. O sea, pues, estoy bien. Nadie ha platicado. Sí, claro, claro. ¿Sí? ¿Ya? Claro que sí. ¿Y no harías saber entonces esperar a otro set? No. Todavía no. Tú sabes, mamá, que te orientes. Sí. Siempre estar ahí aconsejando, siempre estar apoyándome. Pero, pues, más que aconsejarme, apoyarme, mi mamá siempre me dice, o sea, tú vas a hacer lo que tú quieras, ¿sabes? Es tu decisión. Ya acabó. Pero, pues, piensa las cosas en frío. Piensa si te conviene, si no, qué tienes que hacer o no. Y, pues, simplemente así, la vida la tienes que pensar en frío y no tomar decisiones cuando estás enojado, cuando estás triste. Entonces, son malas las decisiones. ¿Qué opinas después de Metropolitán? Sí, es algo increíble. Y espero el auditorio lo logremos este año. ¿Este plan es en la actuación? No, no, no. ¿Y los estudios, la escuela, también sigues pendiente? Pues, estoy esperando producción musical en estos momentos con la gente con la que produzco. Pues, ahí vas aprendiendo. Me encanta preguntar, me encanta aprender. Entonces, este... Ok, entonces, tú muy preparado. Ahí vamos, todo respecto a mi carrera. ¿No te interesa entrar en la actuación? Sí. No, no tanto. La vida se trata de hacer lo que uno quiera, lo que le guste. Entonces, sí, pues, es algo que me encantaría el hacer una película, tal vez, de todo lo que estoy viviendo ahorita porque es algo increíble como ha cambiado mi vida de hoy, o sea, hace dos años. Entonces, este, me encantaría documentarlo, grabarlo, para que la gente vea toda esta locura que estoy viviendo y todo lo que hago y... Un reality show, ¿no? Sí, sí, algo. ¿Han habido acercamientos, ofrecimientos de parte de Televisa, tal vez? No, todavía no, todavía no. Ok. ¿Pero pronto la posibilidad de hacer? Ya, ya siempre, ya disponible. Soñaste, soñaste con un programa con Andal Ragones. ¿Qué otros sueños hay? Pues hay muchos sueños. En la vida hay muchos sueños, este... Pero, pues, ya he logrado muchísimo, gracias a la gente que me apoya, el subirme a un escenario, el cantar, el tener una canción. Hay muchos sueños, y... Y, pues, poco a poco se van realizando, se van logrando, y eso es lo importante, el poder alcanzar nuestros sueños, y el perseguirlos y luchar por ellos. Porque más que suene rebuscado, que suene súper rebuscado, luchen por sus sueños y así. Es algo real. La vida se trata de eso, de luchar por lo que te... Te levanta y te da ganas de vivir. Vivir día a día, ¿sabes? De eso se trata. Entonces, faltan muchos sueños, y sigan a la guerra con las manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tedis. Gracias.